Les voy a hacer una pregunta porque lo vamos a dejar a Miguel Ángel al aire y esto es algo que nos llama la atención. Hay muchos famosos personajes de la televisión que también tienen este grado de creerse impunes con esta situación. Yo rompo la cuarentena y ¿cuál es? Yo le doy un abrazo a alguien en un estudio de televisión y ¿cuál es? A mí no me va a pasar. Lo hemos visto en una asociación de varios famosos. Y lo quiero debatir ese tema porque me parece que el otro día lo dijimos muy claro. La televisión, ni el kiosco, ni el comercio, nadie está exento de este maldito virus. Nadie. Quiero saber qué vivís vos, Miguel, con estos famosos que están rompiendo cuarentena o que se dan abrazo, que se van a visitar a alguien o que rompen por esa estructura de un poder inexistente. Se fue. Mirá, yo creo, Nico, que te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que los argentinos somos así, Nico. Somos de abrazarnos, de besarnos. No, yo he tomado distancia de todo, te lo puedo asegurar, porque tengo mi familia. Sí, sigo hoy. Es más, ahora estoy en el búnker, como digo yo, estoy totalmente aislado. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo, mirá, si me permitís, yo he escuchado atentamente todo. Y es cierto, acá se empiezan a abrir un montón de interrogantes. La gente muchas veces no cree en todo lo que se dice, que si esto es verdad, que si es una simple gripe, que si esto... Bueno, esto es una realidad y hay que aceptarla y tenemos que estar todos... Sí, pero ¿sabes qué pasa, Miguel? ¿Qué es lo que le pasa un poco acá y lo charlamos con el equipo? Cuando vos te cuidás, cuando vos tratás de hacer absolutamente todo, y ves después una foto de una persona que seguramente le va a hacer un programa de entretenimiento... Hay algunos que ya han recibido denuncias por romper cuarentena. Sí, es verdad. Hay gente que ya ha recibido denuncias. Y los que no salieron en la tele también, que también rompen cuarentenas famosos y no se muestran. ¿A Rocío Marengo la denunciaron? Yo hablé con Rocío Marengo, me mandó un audio, si querés lo pongo, así lo resumimos más fácil. ¿Estás explicando la situación? Sí. Ok, a ver, vamos a escucharla porque recibió una denuncia de la ex de su pareja actual, así que vamos a escucharla. A ver, no sé si es este. A ver, a chequear no vaya a hacer otro audio, que mande otra cosa, vamos a ver qué pasa. Digo, Rocío Marengo, hay varios nombres, obviamente, que me gustaría debatir, porque son personas públicas, porque mucha gente las conoce. A ver, Mica, ¿qué tenés ahí? Sí, me enteré de la denuncia, la verdad que fue una sorpresa, porque no rompí la cuarentena. Edu estaba en el campo desde que empezó la cuarentena, yo había vuelto de Bogotá, así que yo me quedé en casa porque me quedaba más cerca del canal y qué sé yo. Cuando Edu vino de campo, me vine a su casa y tomé la decisión de dejar de ir a lo de Guido por un tema de que, bueno, que en lo de Edu estamos con los chicos de él y Edu es de alto riesgo. O sea, que en ningún momento dudé en la decisión que tomé, porque me parece que es la correcta. No voy a ir a trabajar hasta que pase un poco esta locura del coronavirus. No, somos súper responsables, en ningún momento pondríamos en riesgo a nadie. No sé, fue todo, la verdad, un poco desagradable leer que me hayan hecho una denuncia cuando, la verdad, que no rompí la cuarentena. Estamos re bien, lo pasamos genial acá, nos divertimos, como que todo fluye. Acá está todo bien y la verdad que, nada, creo que aclaró la ex de Eduarda, aclaró que no me ha hecho a mí la denuncia si es que se la hizo a él. No sé, hay un malentendido, no sé. Algo pasó, pero yo no rompí la cuarentena. ¿Ellos no conviven? No, ellos no conviven. ¿Pero que estuvieron juntos? No, no sé bien cómo fue, ellos no conviven. No, él estaba en el campo, entonces Rocío estaba yendo al programa de Guido. Hace unos días, él llegó del campo y ahora sí están viviendo juntos, pero ella decidió por un tema de hacer cuarentena. No iba a trabajar. No iba a trabajar durante un tiempo. En realidad fue por todos los casos que saltaron, que el otro día yo tengo entendido que se había asustado y por eso dijo no voy a ir más. Tampoco quería poner en riesgo a su pareja, entonces dije, hablaron y decidieron ahora. Igual hay una cosa que decir que ellos están en conflicto hace años por un tema de divorcio, tanto Karina como Eduardo, y me parece que es un trasfondo más personal el tema de la denuncia. Y además que Karina también es madre y bueno, sus hijos están en la caja de padres. Sí, por eso es un problema entre Karina y Eduardo. Me parece que es algo más personal que... La denuncia fue para Eduardo, no fue para Marengo. Miren, le voy a decir algo, vamos a sumarlo a Muscari ya en la pantalla que está José con nosotros en esta virtualidad que también nos manejamos. José, querido, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Bien, ¿y vos cómo venís? Estás perfecto, ¿no? Muscari, ¿estás bien? Sí, bárbaro, por suerte, sí, disfrutando un poco de estar en el hogar sin salir. Antes salía, aunque sea dos horas por día para encontrarme con ustedes, ahora ya es reclutamiento total. ¿Cuánto te queda? ¿Cuántas horas? No, en realidad, si lo contabilizo desde el día que esté al programa del ICI, sería este jueves las dos semanas. Ah, qué rápido. Bueno, 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 pasó volando, si lo bravamente se lo extraña. Ahora, José, estamos hablando un poco de esta situación, ¿no? De una farándula impune, podría decir, una farándula que se cree impune. ¿Está ese concepto, digo, en algunos famosos, no nos incluyo a nosotros porque tenemos todos los recaudos, pero existe ese tabú de creerse mucho más o creerse casi invencible en los programas de televisión, los programas de radio, conciertos famosos? Mirá, yo creo que hay varias cosas mezcladas, Nico. Por un lado, me parece que se mezcla el tema de los permisos y la autorización para salir a trabajar con circular o pulular, por decirlo de alguna manera, en la TV. Digo, en mi caso particular, por ejemplo, hasta que yo no fui convocado, digamos, por el show del problema y articulé mi salida de mi casa para ir al programa cada día, hasta ese momento yo había estado 48 días sin salir de mi casa y todos los programas de televisión que me llamaban yo decía, no, solamente si lo hacemos por Zoom. Ahora, esa fue una actitud personal mía porque la mayor parte de los programas que me llamaban me decían, no, nosotros te damos el permiso, vení. Y en realidad me parecía que eso no era trabajo, que era simplemente romper la cuarentena para aparecer en la televisión. Otra cosa es tener un trabajo con continuidad, por lo cual significa que salgo de mi casa y entonces voy al programa. Lo que pasa es que también se mezcla lo que dijo Miguel, ahora últimamente nos estaban pagando por ir a los programas, un callet. Y obvio que uno, o sea, es laburo, chicos, o sea, agarran, es como que a una persona le pagaran por ir a abrir su negocio y va a ir. Entonces se mezclan los permisos con los pagos, con los callet, con los bolos, con todo y bueno.